Este disco es de 1992, estoy muy sorprendido porque también cuando el disco sale, en realidad no hubo mucha reacción, pero ahora sí la tengo que cantar siempre. Es una canción que le dedico con mucho afecto a toda la gente que tiene a alguien enfermo en la casa, a toda la gente que esté pasando problemas en su casa. Y es una canción que lo que hace es hablar del bien que nos hace la familia. Así que para todas las familias, en especial para las familias que como yo tenemos a alguien enfermo en la casa, con mucho afecto, amor y control. Saliendo del hospital después de mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar y pasar. Saliendo del hospital después de mi mamá. Si es un ladrón, no menos tengas razón, yo tengo la obligación de socorrer. Y por más drogas me busques, y por más menos abuses, la familia y yo tenemos que entender. Oh, 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 oh. No me gustó, no me gustó. Y que a pasar de los problemas, lima. Familia es familia, y cariño es cariño. Familia es familia. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Manten amor y concluencia sobre la vida Que un pito con la esperanza y el sentimiento Cuando le pagamos se van los problemas Ni la paciencia resuelve no sufrir el mundo En cuanto amor tiene que haber que jugar Que un pito con la esperanza y el otro amor Para enfrentar a la venganza Que un pito con la esperanza y el otro amor Que un pito con la esperanza y el otro amor